Adelante sin temor, con valor porque Dios es amor, en el amor no hay temor, porque el amor siempre vence el temor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Mis hermanos, excelente día en este miércoles 8 de enero del año 2020. Queremos poder encontrarnos una vez más a través de este medio de comunicación. Dice hoy la primera lectura que hermanos, si Dios nos amó, nosotros debemos amarnos unos a otros. Porque si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor ha llegado a su plenitud. Qué hermosas palabras y qué hermoso reto también para los cristianos católicos. Pensar que tenemos una gran tarea. ¿Cuál tarea? Mostrar que el amor ha llegado a la plenitud. ¿Y cómo? Si nos amamos unos a otros. Si aprendemos a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Así que mis hermanos, revisémonos en esta mañana. ¿Cómo estamos? ¿Estamos demostrando que Dios es amor? Ojo, por la forma como tú y yo nos relacionamos. En segundo lugar, dice hoy el Salvo. Se postrarán ante ti todos los pueblos de la tierra. Se postrarán. Así que la meta es que lleguemos a conocer al Señor como mi Señor, como mi Salvador. Y que le podamos rendir a Él nuestro tributo de alabanza, de adoración, porque Él es el Señor. El Evangelio nos cuenta que luego de la multiplicación de los panes, el Señor embarca a los discípulos. Él se queda orando y luego va en la madrugada. Y dice que los discípulos se asustan porque piensan ver un fantasma. Y el Señor le dice, ánimo, soy yo. No tengas miedo. Hermosa palabra para usted y para mí. Ánimo, hermanos, soy yo, dice Jesús. Yo soy el Señor del tiempo, de la historia. Nada mío es oculto. Así lleve el remando toda la noche. Tal vez sienta que estás cansado, que estás cansada en tu hogar, en tu sacerdocio. En la vida religiosa, ánimo, dice Dios. Sigue remando porque yo nunca te he abandonado. Yo siempre estoy ahí contigo. Para hacer historia. De hecho, para cambiar la historia. Para hacer una historia nueva. No tengas miedo, dice Dios. Hoy tenemos que aprender a vencer el miedo. Dios no nos quiere miedosos. Nos quiere hombres y mujeres capaces del amor verdadero. Mis hermanos, qué hermosa palabra para usted y para mí en este nuevo día. Que Dios nos dé la gracia de escuchar esta palabra. Hacer que resuene nuestro corazón. Y que podamos avanzar con esperanza. Sabiendo que Dios es el que va guiando nuestra vida. Y dice la palabra en nuestro contexto que todo lo que nos sucede, nos sucede para nuestro bien. Mis hermanos, le bendiga a Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un bendecido miércoles para todos.